Hoy cumplí 74 y te vamos a mandar Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Hoy cumplí 74 Que los cumplas feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Hoy cumplí 74 Que los cumplas feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Hoy cumplí 74 Que los cumplas feliz 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 Gracias por ver el video.